Cariño, cariño, cariño Me enamoró, me utilizó A mí solita, solita, solita Me dejó Oye Luisito, feliz cumpleaños Oye que se vaya, pero que se vaya bien rico Y que se vaya, lo que no sirve A la basura Cativarse en el escenario Oye Marí Mendoza Yo me lo he sabido que tú nunca me has querido Yo me lo he sabido que tú nunca me has amado Solo mi caja de tu amor Tú me dejabas Que este dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor A mí solita, solita, solita me merezco Que esa magia, que esa magia Que esa magia no vuelva nunca más Que esa magia, que esa magia Que esa magia no vuelva nunca más Me enamoró y utilizó A mi cariño, cariño, cariño de tu corazón Me enamoró y utilizó A mí solita, solita, solita me merezco Oye, tres horas, policía Cuenta las formas para el vecino Oye, eso es lo más, hijo, claro que sí Feliz cumpleaños Para su mamita Mari Pastelería Mari Pastelería Mari Que tu nunca me has querido Tu amor has sabido Que tu nunca me has amado Solo mi gajas de tu amor Tu me dejabas Este té y dolor A todo el lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor Porque eres malo Quisiera acabar hoy con esta historia De la manera Quisiera olvidarme Que tu amor Quisiera olvidarme de tu amor Quisiera acabar hoy con esta historia De la manera Me enamoró Me utilizó Ya mi cariño, cariño, cariño De tu amor Me enamoró Me utilizó Ya mi solita, solita, solita Me dejó Que te vaya 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 Que te場 Y ya mi porqué No vuelva nunca más Me enamoró Me utilizó A mi cariño, cariño, cariño Me enamoró, me utilizó, casi solita, solita, solita me dejó Que te vaya, que te vaya, que te vaya, que te vaya en la fuerza para acabar Me enamoró, me utilizó, casi cariño, cariño, cariño de tu amor Me enamoró, me utilizó, casi solita, solita, solita me dejó Que se vaya Cativans Y que se vaya, claro que sí, no vuelva nunca más En la voz de Cativans, para todos ustedes, claro que sí, ahí estamos compartiendo En este gran cumpleaños, en este gran onomástico de Luisito Con mucho cariño para todos ustedes